¡Muy buena gente! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Frodo de Wild en el cual os voy a enseñar un trucazo muy guapo que sería un glitch con el cual vamos a conseguir un link ignífugo y no solamente ignífugo sino que además también nos va a servir para crear un link de hielo, un link anticalor, un link genial y vais a poder pasearos en calzoncillos por la ciudad de Gorón y si no, atentos a este vídeo antes de comenzar deciros una cosa y es que quiero proponeros un reto de like y es que el reto de like para este vídeo es conseguir darle like con el dedo gordo del pie así que si conseguís hacerlo enviarme un vídeo por Twitter o por Instagram realizando este reto de like dándole ahí al like en el vídeo con el dedo gordo del pie y os saludaré en el próximo vídeo saludaré a los tres más guay así que ya sabéis enviarme esos vídeos para el reto de like y ahora sí, vámonos con el vídeo bueno chicos, pues ya estaríamos por aquí dentro de Hyrule, dentro de Zelda, pero no hace igual y como veis tenemos ya lo que viene a ser todo el truco, todo el glitch realizado, montado y bueno, estamos ahora mismo, para que lo veáis, hostias tíos que estamos en el puto monte de los Gorón vale, que esto no es ninguna broma, estamos en la montaña de la muerte oh my goodness, y no, no me estoy quemando, voy completamente desnudo y sí, esto es real, tan real como la fucking vida misma, vale así que bueno, voy a bajar de aquí para que veáis que efectivamente pues podemos movernos por aquí sin ningún problema y es que joder, somos ignífugos, es el primer link ignífugo del mundo del universo esto se puede conseguir gracias a un glitch, vale, vamos a poder realizar un glitch vamos a poder buggear el juego de tal forma que ocurra esto y no os preocupéis porque este glitch o este bug no daña la partida, vale voy a poder realizarlo y os va a servir para, bueno, pues si queréis, yo que sé, venir por aquí y ir como yo sin ropa y queréis hacer cosas así súper extrañas y súper guays pues mira, adelante, ¿no? bienvenidos seáis así que vamos a pasar a explicar cómo se realizaría este glitch, bug, barra, lo que sea bueno chicos, en primer lugar vamos a tener que teletransportarnos hasta aquí, vale la bestia divina, vale, bueno, la bestia divina o cualquier punto, vale pero yo aconsejo simplemente que os vengáis aquí a la montaña de la muerte o a cualquier punto donde ya Link no pueda aguantar el juego que ahí como veréis estaría empezando a arder una vez que estemos aquí lo que tenemos que hacer es guardar nuestra partida, vale vamos a guardar el partido por aquí, perfecto, ya estaría la partida guardada y ahora simplemente nos vamos a teletransportar a lo que vendría a ser esta zona de aquí el santuario de Miam que estaría en la aldea de Atelia si no lo tenéis desbloqueado es muy importante necesitáis solamente tres cosas para poder realizar este glitch, barra, bug una sería este santuario, el santuario de Miam para realizar el bug luego sería también la cámara de fotos, tendréis que tenerla desbloqueada y también necesitaríais tener un escudo, vale da igual el escudo que sea porque vamos a tener que realizar un glitch que ya expliqué yo en uno de los vídeos anteriores de hecho fue en el vídeo anterior que el glitch de la cámara es un glitch bastante sencillo de revisar os dejo el vídeo por ahí para que sepáis como realizarlo aunque lo voy a aplicar ahora de una forma muy rápida, vale por si teníais alguna pequeña duda es bastante sencillo, simplemente vais a verlo ahora, vale que tenéis que sacar el escudo, dejarlo fuera pulsar al mismo tiempo el botón de sacar la cámara y el botón de gacharse y moverse hacia un lado y de esa forma estaríamos pues montando el primer glitch, vale este sería el primer glitch que sería el de la cámara ya lo hemos montado, ya habéis visto que es súper fácil y ahora viene este segundo glitch esto es un glitch sobre un glitch, vale ya sabéis que aquí en Zelda Breath of the Wild pues muchos glitches y muchas cosas extrañas salen de esta forma lo que tenemos que hacer es venirnos a esta cosita de aquí que básicamente cuando la cogemos podemos mover la plataforma que tenemos ahí enfrente y con lo que vendría a ser el mando, vale el movimiento del mando entonces lo que haríamos sería darle a examinar que al mismo tiempo he hecho una foto y vamos a borrar esta foto pero justo nada más darle vais a ver que hay como una pequeña cinemática desde que se ve lo que viene a ser el aparato ese hasta que se vuelve la cámara hacia el link en esa cinemática no tenemos que dejar que pase, vale porque nosotros vamos a darle a borrar y automáticamente vamos a pulsar el botón de pausa, vale el que sería el botón más para que lo tengáis claro una vez que estamos aquí simplemente hay que coger un objeto, vale da igual el que sea yo pues puedo coger una frambuesa vamos a volver al juego pulsando el botón B y automáticamente vamos a volver a pausar el juego antes de que termine esa cinemática de vuelta atrás de la cámara salimos y volvemos a pulsar Start y entonces no tendremos que ir aquí al diario de viaje a la cinemática, vale cualquiera de los recuerdos da igual el que vosotros queráis yo voy a coger pues mira este de Mifa por ejemplo y lo le damos a volver a ver como veis lo que ocurre aquí chicos es que se buguea el juego y no entra dentro del recuerdo esto significaría básicamente que estaríamos ya terminando de realizar el glitch, vale y como sabemos que esto ha salido bien pues porque como estáis viendo yo puedo mover a Link completamente de forma libre y al mismo tiempo puedo mover la plataforma del fondo, vale o sea es como si estuviera dentro de la máquina, vale estuviera montando la máquina de hecho si la veis está como funcionando está como en marcha y aquí pues podéis si queréis pasaros el santuario porque no lo habéis completado todavía pues os lo podéis pasar, vale una vez que ya hemos montado el glitch, vale que ya está todo listo y todo preparado solo tenemos que hacer lo consiguiente sería venir por aquí darle al botón de cargar y cargar la partida que hemos guardado en el punto de la veinte divina barrudania, vale en el punto donde Link supuestamente se estaba empezando a quemar vamos a cargar por aquí la que sería esta partida y vais a ver que efectivamente Link no se quema Link es ignífugo y da igual la ropa que os pongáis esto pues puede veniros bien yo que sé si os queréis enfrentar a la ira del fuego que me parece que tenéis que llevar la armadura o algún elixir para no quemaros vale pues de esta forma fíjate es que esto es la leche porque podéis ir incluso hasta el dragón Elden y bueno, no os va a quemar, vale o sea cualquier cosa que quemáis es que no os va a quemar podéis moveros por aquí con total libertad eso sí, hay que decir un par de cosillas y es que la primera de todas la parabela no va a hacer bien su función, vale Link va a estar como mucho más pesado, vale va a ser como si fuera un bloque de hierro y como vais a ver aquí la parabela cae hacia abajo prácticamente, vale sí que te va a ayudar a que no te hagas daño por caída pero te va a llevar hacia abajo y no vas a poder avanzar lo bueno es que también pues podemos tirarnos por aquí y como nada nos quema ahora mismo pues vamos a intentar meternos por aquí por la lava y hacer cualquier locura ah pues no, pues la lava resulta que sí te quema yo pensaba que no, yo pensaba que la lava no te quemaba no lo había probado todavía pero bueno, por lo visto la lava si te quema de hecho es instantáneo prácticamente vaya tela, vaya tela no lo sabía gente lo bueno de esto es que chicos podéis realizarlo en cualquiera de los distintos estados que hay ya sea el hielo, ya sea el calor, etcétera, etcétera, etcétera así que vamos a intentarlo vale, me acabé de pasar una cosa muy extraña y es que al haberme metido en la lava he llegado a este mundo extraño de no sé por qué estoy debajo o sea, me he metido en la lava y estoy debajo del mapa de Hyrule acabo de super glitchear y super buguear el juego tío, de verdad si es que estas cosas solo podéis verlas aquí tío, en el canal de Quito pero por qué aparezco aquí de hecho es que estoy en el centro de Hyrule ¿por qué estoy aquí? esto es muy gracioso gente, esto es muy gracioso porque estoy aquí en el centro de la nada y no sé hasta dónde voy a poder llegar nadando pero oye, ya que estamos vamos a probarnos vamos a ver si podemos meternos por ahí e intentar subir esas puestas de agua a lo mejor puedo salir ahí por la fuente estaría bien tengo lo que viene a ser recetas espero que sí tenga alguna receta vale, pues mira, tengo una sola receta que me va a dar más más resistencia así que lo que voy a hacer va a ser coger lo que vendría a ser la equipación Zora eso es, vamos equipamos 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 y así voy a nadar un poquito bastante más rápido de esta forma no se gasta la resistencia voy a intentar llegar hasta ahí y voy a ver qué pasa si consigo meterme a través de esa especie de montaña de agua que imagino que podré subirla como si fuera una cascada o sea ¿puedo salir de aquí o no? a ver, no os preocupéis esto no significa que se haya roto la partida de hecho todos los glitches y todos los bugs vuelven a la normalidad una vez que nosotros volvemos a cargar la partida o simplemente nos teletransportamos a cualquier santuario ¿vale? así se arreglaría el bug perfectamente no os preocupéis por eso pero esto es curioso ¿vale? esto es muy curioso porque no sabía yo que te podían meter aquí debajo del mar tío me parezco la sirenita bajo el mar vale voy a voy a ver si me puedo comer por aquí una receta de esta y lo que pasa tío si me meto aquí en este agua ¿podré subirla? ¿podré subirla? es que está como si fuera una cascada y al tener yo el traje zora debería de poder eh ascender la cascada ¿no? ¿o qué? ¿se puede? no se puede no se puede de hecho está todo como súper bugueado por el agua a lo mejor por aquí puedo subir wow estoy subiendo a través del agua hola tú hola tú vale este es el punto máximo que puedo llegar ya está ya me no llega o sea esto es la leche esto es la leche gente es la leche bugueando el juego aquí en mitad de un vídeo y bueno yo ya no sé qué más hacer el caso es que podéis hacer esto para cualquiera de las distintas condiciones climatológicas ya sabéis el calor el fuego el hielo simplemente pues tenéis que llevaros a la zona donde esté pasando calor o donde esté pasando frío guardar las partidas y realizar el mismo proceso y de esa forma pues estaría funcionando así que nada chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer es reventar al máximo el botón de like os dejo con este mundo submarino y subacuático de Hyrule y recordad que nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau